La Copa Argentina se sigue jugando en la provincia de Catamarca. Será sede especialmente del encuentro que van a definir Racing Club con el Atlético Tucumán de la provincia de Tucumán. Las expectativas siguen siendo realmente importantes. El próximo miércoles, desde las 22 horas, en este estadio bicentenario, el Atlético Tucumán va a enfrentar al equipo de Racing Club de Avellaneda. La expectativa va a ingresar. El miércoles 16 será tiempo en Salta, cuando River se elimine con San Lorenzo de Almagro. En tanto que el miércoles 30, San Juan recibirá la final entre Boca Junior y Rosario Central. También está previsto que Tigre juegue los cuartos de final con el Deportivo Merlo. Copa Argentina y Catamarca, una vez más, será protagonista de este gran evento. Creo que Shin calendario. La Copa Argentina y Cat찰airu. ,